...sin fluyentes. Todo hace indicar que el fujimorismo intentará una vez más copar el próximo congreso, pero con una nueva estrategia. Y es que ante el rechazo de la ciudadanía por la actuación reciente de su bancada, Fuerza Popular estaría pensando en tener apoyo desde otros partidos, pero con sus mismos cuadros políticos. Esa sería la razón por la que Rosa Bartra, Jenny Vilcatoma y Nelly Cuadros postularán una vez más, pero ahora con Solidaridad Nacional, partido del investigado por corrupción Luis Castañeda Alosio. Acaba de haber una pugna, ¿no es cierto?, por mantener el blindaje, por impedir las reformas, y por nombrar un TC a la medida del fujimorismo y sus aliados, y quienes queremos acabar con el blindaje a los Cueños Blancos y el blindaje a la corrupción en general. Entonces, por eso es que estas elecciones son tan importantes. Pero además, el líder del colectivo fujimorista, denominado La Resistencia, Juan José Muñico, alias J. Maelo, también postulará por Solidaridad Nacional. En tanto, Pedro Olaechea habría estado a punto de candidatear por el partido de Castañeda, pero no le permitieron liderar la lista. No sé si es que es una estrategia, pero creo que, si es que ellos querían, o ellas, creo que son todas mujeres, querían reelegirse, lo más probable o lo mejor hubiera sido que vayan por su propio partido, y no tener que buscar una plataforma distinta. Eso me parece que hubiera sido más transparente de cara a la ciudadanía. En tanto, el ex parlamentario de Fuerza Popular, Luis Chica, sería confirmado pronto como candidato al Congreso por el partido Vamos Perú de Juan Sotomayor. Para Mario Mantilla, esto no es parte de una estrategia. De ninguna manera, eso es una especulación que vienen haciendo algunos políticos, algunos opinólogos de los medios, pero eso no ha sido ninguna decisión partidaria. Simplemente Fuerza Popular, por el acuerdo de delegados, determinó que luego respaldar la postulación de algunos congresistas, o excongresistas disueltos, entre comillas, pero de ninguna manera respaldaba la idea de que los que no estén en esta reelección vayan a otro partido. No, no había ningún acuerdo, ni tampoco tengo conocimiento de ello. El 18 de noviembre es la fecha límite para presentar las listas de candidatos al Parlamento. No se descarta que postulen más fujimoristas del Congreso disuelto.